Ya estamos de vuelta para seguir disfrutando de un programa Santa Fecino. Claro que sí, aquí estamos. Qué tarde hermosa, mirá qué lindo que estamos acá. Maravilloso, mirá. Estamos como haciendo cortejo con Memi, ¿no? Sí, sí. Las dos, una de cada lado, como debe ser. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a nuestra próxima entrevista. Sí, me parece muy interesante, Vicky. En el marco de los nuevos casos que aparecieron de COVID, están todos al tanto, obviamente. Nada para alarmarse, sí, para tener precaución y sí, para estar atentos, por supuesto, porque no deja de ser un virus que ataca la salud. Queremos conversar, está Mariano y del otro lado, el psicólogo, y vamos a hablar acerca de esta especie como, bueno, no quiero usar la palabra paranoia, pero sí, de paranoia y miedos y de atención que nos dejó la pandemia respecto a este tipo de enfermedades y que realmente afectan por ahí nuestra salud emocional, nuestra salud mental y física, ¿no? Totalmente. Por eso, para eso, lo tenemos a Mariano para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy contentos de recibirte y sobre todo para hablar de estos temas que realmente nos ocupan y nos preocupan, que tiene que ver con la salud emocional, que también tiene secuelas y que tiene como algunos atributos a lo físico, ¿no? Pero queremos saber de qué forma después de la pandemia se pudo superar estos miedos y, es decir, estos miedos que tenemos a contraer COVID por un lado o a estar enfermo, porque me parece que viene por estar enfermo. Y si es que lo hemos superado en todo caso, ¿no? Bien. Bueno, primero que nada decir, estos son fenómenos, estas crisis son fenómenos complejos y soy de la idea de que cuando, sobre todo en medios donde por ahí la audiencia no es especializada, lo mejor es intentar simplificar lo más que podamos, ¿no? Me parece perfecto. Porque a veces la ambición de estar a la altura de la complejidad de un fenómeno nos puede hacer caer en todo lo contrario, ¿no? En quedarnos cortos. Bueno, primero me gustaría poder comentarles o poder pensar qué es lo que pasó durante la crisis, ¿sí? Para poder después ver qué es lo que puede pasar ahora con este resurgir de algunos casos, ¿no? Fue una crisis sanitaria que desde mi óptica a nivel emocional, en realidad no pone en juego cuestiones muy distintas a las de otras crisis, ¿no? Por ahí cuando, siempre que llega algún tipo de crisis, uno se pregunta cuál es el impacto emocional de la crisis en las personas, ¿no? Después, en otra crisis, ¿cuál será el impacto emocional de la crisis en las personas? Y así vamos crisis tras crisis preguntándonos cuál es el impacto emocional. En realidad, a mí me gusta pensar que la crisis es como... Cada crisis es como un juego de cartas, ¿no? Tiene sus propias reglas. Pero las cartas son siempre las mismas. Y las emociones son las cartas. Es decir, se van combinando de manera diferente, pero lo que va apareciendo en realidad es una combinación de algo que nuestro sistema psíquico lo tiene desarrollado desde hace miles y miles de años justamente para adaptarnos a las crisis, ¿sí? En la pandemia hubo una percepción inicial tremenda que fue el peligro, ¿no? Sí. Que abrió una brecha impensada para mucha gente, impensada para otra gente no. Lo que podríamos decir una especie de callejón por donde circulaba el miedo. Eso es lo primero que aparece con la pandemia, ¿no? El miedo. El miedo a enfermarse, el miedo a morir. Y mientras iban surgiendo casos y muertes inclusive, esto iba creciendo. Y sobre todo con un factor que realmente nos atravesó muchísimo, que era la incertidumbre. Esto de no saber qué era lo que estaba pasando. Claro. Y además también no saber hasta cuándo iba a ocurrir, hasta qué momento iba a llegar. Por eso digo, también está bueno eso lo que decís de jugar con esas... ¿Cómo hemos jugado con esas cartas que vos decías, no? ¿Cómo hemos jugado y cómo estamos jugando ahora? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero no, para no irme ahora, para repasar un poco lo que vos estabas contando, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo hemos jugado? Porque además esto que mencionás, la incertidumbre y las pérdidas, abren otros callejones emocionales. La pérdida abre otra cuestión importante que es el dolor, la tristeza. Pero no nos olvidemos de la bronca, la rabia en el ojo. Por no poder hacer lo que veníamos haciendo, por tener que estar encerrado, por no tolerar la incertidumbre, por no saber hasta cuándo. Tal cual. Se hablaba de una nueva normalidad que al final terminó siendo una vieja normalidad. Ya la nueva normalidad volvió a ser la normalidad de antes de la crisis. Pero es cierto, como decía al comienzo, que hay gente para la cual toda esta configuración de enojo, de miedo, produjo cambio importante en su vida, abrió algo, abrió brechas, que ahora se pueden resignificar. El miedo a enfermarse, la intolerancia ante que esto vuelva a pasar. Otras personas no, no todo el mundo tiene los mismos recursos y pudo gestionarlo de una manera diferente. Incluso hay gente que durante la pandemia no se preocupaba. Sí, a mí me parece como síntomas, perdón si no utilizo por ahí las palabras adecuadas, pero a mí me pasa que veo personas y sobre todo sub-50, o sea personas muy jóvenes, con muchos síntomas físicos relacionados al miedo, a la paranoia, al enfermarse. Y estamos hablando de gente realmente muy joven que quizás tienen una vida bastante equilibrada y que no tendrían que estar preocupados por enfermarse. Y sin embargo, veo estas secuelas, no sé si a vos te pasa. Sí, lo observo, lo veo. Sí, iba también por ese lado por el tema de la ansiedad. Hay tantas preguntas para hacerte, Mariano. Básicamente voy directamente al grano. Hoy la República Argentina, y si se quiere para todo el mundo, ¿no? ¿Es un mundo con más miedos después de haber pasado esta pandemia o estamos más o menos como antes? Bueno, qué complicado es hablar del hoy en Argentina, porque hoy también estamos en una crisis. Por eso decía que cada crisis tiene sus reglas, pero las mismas cartas. Hoy también estamos en una crisis, también percibimos peligro, también tenemos miedo, pero ya no hay miedo a morir, sino miedo a perder el sustento, a no salir adelante. También hay bronca. Fíjense cómo se repiten las variables. El enojo está, ya no es el enojo por la situación, es el enojo contra alguien, contra un Estado, contra un partido político, contra una persona, o contra el vecino que piensa diferente. Y hay tristeza también, porque se van perdiendo cosas. Entonces, en este momento, imagínate, es como que estamos sobre llovido mojado, ¿no? Es demasiado. ¿Vos te acordás, Mariano, cuando en el medio de la pandemia se decía de que quizás esta pandemia llegaba para mejorarnos como sociedad, que íbamos a tener mayor empatía, más solidaridad, y bla, 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 ¿y sentís que pasó algo de eso? Mirá, vos sabés que en una entrevista que me hacía un amigo, además, Nicolás Lollarte, un colega de ustedes, y me hacía esta pregunta, yo creo que era en abril, el ritmo tibio. Y me hacía esta pregunta, y yo le decía un poco más desde mi óptica, ¿no? Que soy bastante escéptico, que yo no creía en ese cambio. Desde mi punto de vista, eran formas de intentar negar o de intentar matizar. Pero yo creía fervientemente en que en un sistema como el que vivimos, tan marcadamente capitalista y consumista, no iba a tardar en suceder que volvamos al individualismo, que volvamos a pensar en uno, a no pensar en el otro. Yo era bastante escéptico, lamentablemente creo que no me he equivocado, respecto a este cambio. Además, ningún cambio es tan repentino. Yo no creo en esos cambios bruscos, sobre todo en los cambios humanos. Puede haber un cambio de solucionar un problema determinado, porque uno cambia un enfoque, una estrategia. Yo trabajo de la terapia estratégica y buscamos eso. Los cambios a veces son repentinos y rápidos, incluso ante dificultades graves, como la ansiedad, el pánico o esto que hablabas hoy, que lo tocaste sin decirlo, que es el tema de los trastornos obsesivos compulsivos, que es, uy, no me quiero enfermar, entonces me tengo que prevenir y limpiar y tomar medidas. Esas son cosas que nos ha dejado la pandemia. Pero los cambios humanos de valores, de creencias, son muy lentos. Como que parece que llevarían un poquito más de tiempo, Mariano, ¿no? Y hablando de tiempo, Mariano, nos quedamos sin tiempo. Es increíble, pero son los tiempos de la televisión. Te invitamos al piso cuando vos quieras. Sería buenísimo para seguir hablando de esto. Gracias. Cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Dale, genial. Y además tenemos este consultorio abierto donde por medio de WhatsApp la gente nos puede hacer las preguntas que consideren pertinentes, así que te la vamos a hacer llegar, Mariano, para tu visita. Gracias. Hasta la próxima. No hay ningún problema. Será un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos aquí de este, ups, de este living tan lindo que tenemos. Nos vamos con Memi. Nos vamos con Memi, dale.